www.feyyaz.com Horrible Oye, no lo has oído porque no tenemos la tapa Oye, la tapa No, verdad Vale, déjame Déjame, déjame, por terqueta Voy a ver ¿Qué? ¿Se va a dar un? ¡Es todo el día! ¡Listo! No se puede Ahí está cayendo Ayúdenle Ahí no hay más que vaya a llevar Ahí Téate muy chico Toma En la cascada Si hubiese más oscuridad Se podría parecer mejor ¿Sabes qué falta? El papel de... ¿Qué te va a dar de rama? No, sí, sí ¿Uy, la tía está buscando una botella? Yo en mi sala tengo hojas blancas Digo, yo no compré botella Abajo, ¿eh? ¿Tú tenés la botella de usted, tío? ¿Qué más papel? Estamos haciendo experimentos también Tengo, pero está... ¡Anda, déjame! ¿Qué te va a dar de rama? ¿Y la ha caído o no caído? Sí, espérame ¿Qué te va a dar de rama? ¿Qué te va a dar de rama? ¿Qué? ¿Qué más papel? ¿Qué? ¿No es Daniela? Daniela ¿Qué? ¿Qué te tocó algo a usted? ¿Qué sí? ¿Verdad? Anda, tú me入ras ¿Estás excusado? Viver, me прогuco Forward abajo, prenden Cuando se puso Cuando se puso Cuando se dataset Duper, mérинг ¿Sueg ? Uhhh, ahí empezó a salir la vino ahí. Jajajaja. 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 No, no, si no se va a quemar la botella. No, no, si no se va a quemar la botella. Jajajaja. Jajajaja. No, te quedó muy feo a ti, Mario. Jajajaja. Deja que baje tu el humo. Enfermo. ¿Me puedo tomar, David? ¿Está bien? ¿Está bien empezando? Ah, toma. El papel de la botella. Ah, yo ya. Sácalo, sácalo, sácalo. Jajajaja. 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 Jajaja. Jajaja. Jajajaja. Jajaja. Jajajaja. 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 Callo? Jajajaja. Enmane que ya está cayendo. ¿Por qué vaya trabajando? Jajaja. No, 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 no. No, 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 no.